Bueno, pues esta lamentable noticia que, bueno, nosotros ya habíamos informado la semana pasada que Alberto Ciurana, alto ejecutivo de Televisión Azteca, quien tenía un cargo importante en esa televisora, estaba con el bicho, este famoso bicho que nos ha puesto a sufrir y a padecer muchas cosas. Y Alberto Ciurana, pese a que no era un hombre de muy avanzada edad, evidentemente, se le complicó mucho. Ya habíamos comentado que estaba en terapia intensiva y, pues, el día de ayer, Benjamín Salinas, quien, por supuesto, era yo creo que el correcto para enviar un mensaje, pues confirmó la terrible noticia de que Alberto Ciurana había muerto. Alberto Ciurana, quien además muchos años trabajó en Televisa, ¿no?, donde prácticamente fue toda su carrera. Vaya, en Azteca llevaba casi cuatro años y en Televisa fueron muchísimos, ¿no?, desde los noventas, desde haber trabajado con Raúl Velasco en Siempre en Domingo y, posteriormente, haber sido un alto ejecutivo, el ejecutivo más joven que tenía Televisa en aquel momento, ¿no?, y que fue ganándose las oportunidades y que fue consiguiendo, pues, cosas muy importantes. Alberto, pues, después también emigró a Univisión y, posteriormente, a TV Azteca, ¿no? Son las tres televisoras principales donde él trabajó, donde él fue y, de alguna manera, lo que hoy vemos en pantalla, pues, hay gran responsabilidad de Alberto. La programación, la parrilla de programación que estamos viendo, el hecho de que TV Azteca ha dejado, a un lado, las telenovelas y ha dedicado, en los últimos años, a transmitir reality shows o programas en vivo de otro corte, pero en vivo, una programación 100% en vivo, es una decisión que Alberto Ciurana tomó como un ejecutivo dentro de Azteca. Y ayer, pues, era impresionante. No vamos a leer ninguna condolencia porque prácticamente todo el espectáculo escribió, es decir, actores, cantantes. Yo vi en la mañana hasta Alejandro Sanz, que decía que era muy amigo y que habían hablado hace muy poquito. Y, pues, así. O sea, gente desde México, España, Estados Unidos, muchísimos famosos escribieron ese mensaje, pues, de condolencia hacia su familia, pero también compartiendo fotografías con él, compartiendo anécdotas con él. A mí me da gusto que hoy TV Azteca, a través de su programa Venga la Alegría, donde él tenía una relación directa, pues, le haya rendido un homenaje. No sé tú si estás de acuerdo, producer, pero si toda su vida la dedicó a la televisión, la televisión le debe al menos unos minutos. No, pues, bien merecido, ¿no? Aparte, pues, le dedicó todos los últimos cinco o cuatro años de su vida, se los dedicó a Televisión Azteca y, pues, era lo justo que el talento de la empresa a la que emigró, pues, que le rindiera el tributo que se merece, ¿no? Exactamente, lo han hecho, ha sido emotivo, ha sido conmovedor, como lo son los homenajes que hacen en Venga la Alegría. Y, miren, pues, ha habido de todo tipo de comentarios en las redes sociales. Vaya, hasta un servidor ha recibido algunos mensajes. Tú sabes que siempre que pasan ese tipo de situaciones con quien alguna vez te enfrentaste, pues, te mandan mensajito, ¿no? Y te dicen, hey. Y que eres como el malo de la película. Sí, eres prácticamente el villano de esta historia. Yo lo único que les voy a decir, y lo quiero dejar muy en claro, yo a Alberto Zurana no lo conocí. No lo conocí nunca, nunca lo vi en vivo. Por eso me extrañó mucho cuando el año pasado él se atrevió a decir que yo me había vendido a Televisa junto con René Franco y al director de TV Novelas. Entonces, cuando yo respondí, respondí como soy, frontal, pero sin ningún insulto. Es decir, había este apasionamiento de la televisión y de todo, ¿no? Y de la crítica, pero sin faltas de respeto. Y tal es así que les comparto que el año pasado, también unos meses después, yo le solicité una entrevista a Alberto Zurana para este programa. Y Alberto me dijo que sí. Lamentablemente, pues sí, un ejecutivo tiene, obviamente, muchas cosas que hacer. Y quedamos en agendarlo. Yo después ya no insistí. No puedo decir que ni que me dejó en visto ni que fue grosero para nada. Ya después como que perdí. O sea, no me acuerdo de que tenía una entrevista pendiente con Alberto. Y finalmente quedó pendiente. Finalmente quedó ahí como uno de los pendientes para Alberto y para mí. Pero todo bien. Todo bien, Jesús. Todo bien en paz contigo, ¿no? Exactamente. Todo muy bien. Porque además creo que él entendía perfectamente que mi labor como youtuber, al estar en una plataforma como esta, es ser imparcial. Y que agarro parejo. Agarro parejo. Y así fue mi relación con Alberto Ciudadana. Ahora, vamos a hablar de algo importante que creo que tenemos que ponerlo hoy en la mesa a producir. ¿Qué va a pasar con lo que está hoy en TV Azteca? Pues que va a haber un cambio fuertísimo. Una vuelta de tuerca, no sé, de 180 grados. Porque se va la cabeza, ¿no? Una de las cabezas más importantes de la empresa. El jefe de contenidos, el jefe de programación. El que manda, pues. El que mandaba. Exacto. O sea, vamos a ver seguramente cambios en la parrilla de programación. Seguramente quien llegue. Porque llega si quieres poner tu sello, ¿no? Al final del día no vas a llegar a repetir lo que tú antes asesor hizo. Quien llega a ocupar esa silla. Que al final de cuentas, así. Es de cruda, la verdad. O sea, te vas a este plano. Pero llega alguien a suplirte en lo laboral, ¿no? Y llega, y llega con su gente, ¿no? Llega con sus ideas, y llega con sus nuevos proyectos. Y agárrense los que no sean de su equipo. Sí, creo que aquí evidentemente a todos nos queda muy claro que su relación más cercana era con el departamento de entretenimiento. Donde sí podía tomar decisiones directas. Entonces, pues aquí nos empezamos a preguntar qué va a suceder con Mimi Contigo. Qué va a suceder con Venga la Alegría. Qué va a suceder con La Resolana. Qué va a suceder con todos estos programas que no pertenecen al departamento de espectáculos de la señora Pati Chapoy. Ahorita vamos con lo de Chapoy. Pero, referente a esto de los movimientos que pudiera haber, al final del día, pues hay gente a la que llevó Ciurana. Dime nombres. Pues el Pato Borghetti, Laura G, William Valdés, Brandon Peniche. Brandon Peniche, claro. Mimi. Mimi, por supuesto. Gente sobre todo de Televisa, ¿no? Sí, supongo que María José. Seguramente. Supongo que María José. O sea, algunas a lo mejor negociaciones de coaches de la voz, Edith Marquez, etcétera, las llevó directamente Alberto Ciurana. Vaya, lo que sucedió aquí es un poco guardando las debidas distancias porque no es dueño de Azteca, pero es lo que sucedió cuando Emilio Azcárraga mismo en los 90 se fue, ¿no? El que estaba en activo, estaba, si era el que tomaba decisiones y quienes estaban en pantalla era porque él lo había palomeado. Es la misma situación. La única diferencia es que él era dueño y en el caso de Alberto Ciurana no, pero al final del día tenía la carta abierta para poder decidir tú sí, tú no. No, ¿no? Entonces, en aquel momento, ¿qué sucedió? Pues que muchos se fueron de Televisa y muchos dijeron yo ya me voy porque aquí no hay lugar para mí. Antes de que me corran, ¿no? Exacto. Adal Ramones, Dio Lluveres, dicen por acá, Jorge Mascorro, Dana Paola, Dana, Facundo, hay varios. O sea, Alberto se llevó a mucha gente. Yo creo que los que más deben estar temblando ahorita son los fijos, ¿no? No tanto a Ana Paola, no tanto a Dal Ramones, porque ya son estrellas y los contratan por proyecto o son muy buscados, ¿no? Pero los que están, por ejemplo, de planta en Venga la Alegría, entonces deben estar en una situación difícil, ¿no? Laura G y William Valdés, ¿no? Porque el que llega, como decimos, pues trae su gente. Claro, entonces, miren, la verdad es que creo que vienen cambios que a lo largo de este próximo, estos próximos meses, a lo largo de este 2021, lo iremos desglosando. Pero era importante asustentar esto como programa de entretenimiento y programa de cultura pop, decir que a partir de hoy hay una posibilidad de cambio en televisión azteca y que las cosas serán distintas y que vamos a ir viendo esta evolución, para bien o para mal, según sea el caso y según vamos analizando, de los próximos meses, ¿no? O sea, van a pasar cosas, a eso voy. Van a pasar cosas y no nada más en los programas que ya están, por ejemplo, este es Alberto Ciurana, no quería las telenovelas, no, hasta llegó a declarar que están muertas. Eso se podría haber beneficiado, ¿no? Viéndolo fríamente, si entra alguien que sabe de televisión también o tiene otra visión, va a decir, bueno, las telenovelas sí funcionan, le funcionan a Televisa, le funcionan a todas las televisoras que vuelvan. Porque hubo como, ha habido como intentos, ¿no? Se ha dicho que vuelven, que no vuelven. Betty la Fea, pues, funcionó muy bien y es una telenovela, ¿no? Y esa decisión también la tomó él. Es decir, podríamos estar ante el regreso así total de las telenovelas, depende de quién llegue, ¿no? Y con todos esos actores que tuvieron que emigrar a diferentes plataformas, que sea Netflix, que sea Telemundo, que sea Televisa, porque Televisión Azteca ya no encontraban la posibilidad de hacer su trabajo. Esa es una realidad, ¿no? Por que se le cerraron las puertas. Todos esos actores que son cientos de actores, no son dos, no son tres, no son diez, son cientos de actores que trabajaban para los unitarios, para las novelas, para poder aportar contenido en ese sentido, pues posiblemente van a regresar. No lo sabemos. Entonces, ¿a qué ocurrirán cosas importantes en la industria? Que al final del día es a lo que nos dedicamos en este programa y que es lo que nos parece más trascendente. O sea, y creo que eso es lo que nos parece que es mayor contenido. Gracias a Marisela Barrera, que nos envía uno cuarenta y nueve dólares con un corazoncito. También Elvia Corte nos envía tres dólares canadienses. Sí, ¿verdad? Los extrañé mucho. Muchas gracias. ¿Quién más, producer? ¿A quién más tenemos? Dice, dice Ema que por qué están aquí, no que se iban a ir. Pues regresamos antes Ema. Uy, si ustedes supieran. Estamos, han pasado tantas cosas. Amaya va a ser dealer de drogas, de eso se va a mantener, dice Paco Rivera. La lofer dice que Sandra Schmester podría ocupar a su lugar. Bueno, ella es de su equipo de trabajo. De hecho, yo revisé hoy el Instagram de Sandra. Y Sandra le escribió un mensaje muy conmovedor a Alberto Ciurana, porque pues no solamente era su jefe, era su amigo. Habían trabajado juntos en Univision y por eso hicieron equipo posteriormente en TV Azteca. Que por cierto, ella es muy educada, ¿eh? Muy educada y muy inteligente cómo maneja las redes, me parece. Dice que bueno que regresaron. ¿Quién más, producer? Aquí más tenemos a Juan Manuel. Dice, no dices que son socios, ¿por qué no lo dejaste en tu lugar? Ok, no, bueno, es que él es el titular, ¿cómo? Ojalá el que llegue saque Flor Rubio, dice Patti Vega. Que vuelva a las telenovelas, dice Darío. Esta área yo creo que es uno de los grandes aciertos, porque creo que la declaración más desafortunada como ejecutivo de Azteca por parte de Alberto fue justamente decir que las telenovelas habían muerto. ¿Por qué desafortunada? Porque el público mexicano ama la telenovela. Porque si tú ves los ratings, lo más exitoso siempre son las telenovelas. Porque al final del día, su mismo público que consumía TV Azteca pedía a gritos regresar a las telenovelas. Por eso creo que fue su decisión más desafortunada. A veces la soberbia también nos gana y siento que en este caso le ganó, porque él no quería recular, no quería dar paso atrás y continuaba en la postura de no telenovelas aquí en Azteca, ¿no? Definitivamente. Lo de él eran los realities. Y sabes qué también, que pues como no le gustaban las novelas, te acuerdas que mandó a muchas enlatadas. O sea, mandó a La Bandida, mandó a Desaparecida, que todavía no la vemos en tele abierta. Mandó varias telenovelas ya realizadas. Es decir, le hizo perder en ese sentido dinero a TV Azteca, ¿no? Sí. Porque esos productos nunca salieron. Enrique Galindo nos manda un super chat, 49 pesotes, dice hola chicuelos, bienvenidos, soy televisor 100%. Tú muy bien, tú muy bien, tú puedes hacer lo que quieras. Para eso están las televisoras, ¿no? Los medios tradicionales han perdido fuerza, definitivamente. Los millones que tenían de televidentes también se han ido. La constancia, el público se ha vuelto más exigente. Hay muchas cosas. Ahora, volviendo un poco con el tema de Alberto Ciurana. Resulta que en las redes sociales, la gente tacha de hipócrita a Pati Chapoy, ¿no? Porque, pues, al final Pati sí posteó un mensaje. El mensaje que Benjamín Salinas había escrito sobre la muerte de Alberto Ciurana a Pati Chapoy lo comentó, le puso descanse en paz. Y esto provocó que mucha gente dijera muchas cosas referentes a Pati. O sea, diciéndole que prácticamente ya le había deseado la muerte, cosa que honestamente yo lo dudo. O sea, me parece que Pati Chapoy, tú puedes tener muchas diferencias laborales con alguien. Puede ser, mira, yo creo que Alberto sí hizo cosas en su momento que no fueran correctas para Pati. Es decir, primero cuando estaba en Televisa, era una de las cabezas que la estaba queriendo meter a la cárcel, ¿no? Desde ahí. Pero quería desmantelar ventaneando palabras de Pati Chapoy. Él se llevó a Pepillo. ¿A Pepillo? Sí, Pepillo, porque te fuiste, no te corrieron. Él se llevó. No, él mismo lo dijo, que le habló este señor al grupo Ciurana y lo convenció y vámonos. Se llevó a Pepillo, se llevó a Carmen, a la productora, ¿no? Se llevó a parte del equipo de producción para desmantelar, como tú lo has dicho, el equipo, ¿no? Entonces que era una competencia brutal para Televisa en aquellos años. Volverla frágil, ¿no? Intentaba tenerla frágil para poderla tumbar. Exacto. Entonces no lo logró y cuando el destino, muchos años después, porque esto fue en 1997 y el destino los junta en el 2017, 20 años después, los junta en la misma empresa con la misma camiseta, se supone que con el mismo camino. Bueno, empieza a decirse que no se llevan bien, ¿no? Que sigue la guerra entre los dos, ¿no? Que tenían guerra interna, exactamente. Y que estaban haciendo cosas. Y yo, la verdad es que no lo dudo, porque al final, por ejemplo, él empezó a desvetar a gente que Pati Chapoy no quiere. Y le empezó a dar pantalla. No voy a decir nombres porque para qué. Pero empezó a desvetar a esas personas y a ponerlas ahí. Y luego, por otra parte, empezó a llevar gente que tampoco es tan querida por Pati como Flor Rubio, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que al final, sí, a nivel laboral nunca fueron aliados, nunca se llevaron bien. Pero de no llevarse bien a desear que esa persona muera, creo que hay una gran diferencia, ¿no? Y yo no estoy en la mente de Pati Chapoy ni les puedo afirmar si sí o si no. Pero como tampoco sabemos si sí, pues yo prefiero pensar en lo positivo y prefiero pensar que su pésame fue honesto, ¿no? Sí, porque también le criticaban que solo fue, que fue muy escueto, ¿no? Que nada más decía descanse en paz. Pues a mí se me hizo muy correcto. Pues es que si no tenía tantas anécdotas que contar, si siempre hubo una distancia, ¿no? Un distanciamiento. Esta palabra que hoy se usa mucho, ¿no? Esta distancia social. Pues bueno. Hubo una enemistad entre los dos. Eso debe quedar claro. Entonces, pues para qué más hipócrita sería si les empezara a soltar un speech o un texto lacrimógeno ahí que tampoco es que también le iban a... O sea, es que ahora sí que nunca les vas a dar gusto, ¿no? Que también le hubieran dicho que hipócrita porque eres tan barbera o porque no más porque ella se murió, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hubo pleito entre los dos y los dos se hicieron cosas seguramente, pero el problema, bueno, lo que pasa es que él se murió, entonces la villana es ella. Si hubiera sido al contrario, el villano sería él, ¿no? Ajá, exactamente. Tú lo acabas de decir muy cierto. Si hubiera escrito un mensaje largo, también lo hubieran criticado. Hubiera pasado exactamente lo mismo. O sea, nos encanta tener villanos. Es nuestro deporte favorito en las redes sociales y poner villanos y poner etiquetas y un poco pensar y meternos en la cabeza de los demás. Al final de cuentas, pues lo que escribió, escribió, punto, ¿no? Muy correcto. Me parece a mí que muy correcto, muy conciso. Claro. Y a lo que va. Claro, claro que sí. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algún mensaje importante? Todos son importantes. Tenemos programa el sábado y domingo. Como habían anunciado, dice Luis, no, ya volvimos, ya estamos aquí, ya les estamos pagando esos días. Dice Abdel, no es hipocresía. Perdón, Pati, perdóneme, no entiendo que tienen en contra de ella. Que regrese Joshua Mintz, dice Melvin. Se les extrañó. Cuenten qué anduviste haciendo, dice Yesenia. Gracias, Yesenia, muchas gracias. Flory Cupul, dice Pati Chapoy, fue ética. Dio un mensaje siempre porque como humano no se desea la muerte. Pero igual no fue la hipócrita que salga llorando a decir que eran íntimos. También uno que debe estar con miedo es el argentino productor de MasterChef. Era uno de sus favoritos. Que al ratito hablaremos de este productor argentino, por cierto. Ahora, fíjate que, por ejemplo, Alberto Ciurana, entre las personas en las que dentro de Azteca limó aspresas, fue con Horacio Villalobos. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Horacio Villalobos estaba haciendo programa de radio con Sergio Zurita, si algo hacía casi diario era burlarse de Alberto Ciurana y de estas frases motivacionales que suben las redes o subían las redes, ¿no? Y entonces Horacio siempre se burlaba y cuando le va tocando trabajar con él en Azteca, pues tuvieron que limar aspresas y se tuvieron que llevar bien. Y Horacio contó que se lo topaba casi diario en los pasillos y tenían una relación muy cordial. O sea, las cosas cambian también, ¿no? Y pues Horacio no estuvo ahora en... porque no está en Venga la Alegría, ¿no? No, exacto. Y ahorita más adelante vamos a laticar de lo de Horacio, que está tremendo. Pati Chapoy es políticamente correcta, dice Paco Rivera. Y disculpen, creo que no eran amigos entonces. La señora actuó correctamente, dice Mayra Bonfil. Norma Andrea dice, bienvenidos Alex y Jesús. Produce los abrazos con cariño. Si Urana deja un gran hueco en la televisión... en Televisión Azteca. Ojalá no hagan... no salgan el milagro de correr a Laura allí y Kuburo, dice Norma. Muy bien, Norma. Bueno, vámonos ahora. Más adelante crítica para el programa de Mimi, ¿verdad? De Mimi, claro. Crítica para la voz. Ay, me anda pegando la alergia. Eso del polvo que está por todos lados, eso es horrible. Hablaremos también la venganza de Pepillo contra Flor. Prácticamente es una gran venganza. Y mucho más. Aparte van a correr a la perra de hoy. La chenchi. Ahorita hablamos de eso. O a cuál perra.